De acuerdo a los resultados del estudio sobre calidad educativa en Colombia entregados por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, correspondiente a los años 2015-2018, el Valle del Cauca como entidad territorial certificada, evidenció un significativo incremento en su posicionamiento a nivel nacional, al pasar del puesto 66 que ocupó en el 2015 al puesto 17 en el año 2017. El puesto 17 que hemos logrado obtener con los avances e intervención que hemos hecho en las instituciones para que nuestros jóvenes y niños puedan contar con los simulacros para presentar las pruebas a ver de los grados tercero, quinto, noveno y once. Estas cifras corresponden a la medición que el Ministerio de Educación y el ICFES hacen a las instituciones educativas en tres aspectos, índice sintético de calidad educativa, prueba a saber y clasificación de planteles. Esperamos mantener los esfuerzos que hoy hemos logrado, especialmente en las áreas de lectura crítica, en lenguaje, en ciencias naturales. Las instituciones educativas en diferentes espacios vienen haciendo un autoanálisis sobre cómo están a nivel institucional y cómo se van a proyectar cada año a nivel nacional. La gobernación del Valle del Cauca hoy ha hecho un esfuerzo muy grande que por décadas en el departamento nos hacía, invirtiendo en educación y en sus programas de formación y mejoramiento de calidad. A estos programas se suma el proyecto de regalías de mejoramiento educativo que ha contado con el apoyo de la Universidad del Valle y que ha permitido que los niños sacan su simulacro para tener un mejor desempeño en las pruebas a ver. De igual manera, las becas para estudiantes del programa Los Más Porras y las becas para las maestrías y doctorados de los docentes con formación de alto nivel, entre otros.